hola a todos todas ya estamos un día más aquí en el canal bienvenidas de nuevo a todos y todas y empezamos mes nuevo y que toca pues empezar otra vez con un vídeo de avances y os enseño todo lo que he bordado durante el mes de agosto bueno la verdad es que estoy estoy contenta tuve una labor terminada a ver que os voy recolocando por aquí tuve una labor terminada durante el mes de agosto que os la enseñe que es una de las que estaba haciendo y se trata de la del gatito de esa stitch os hice ya un vídeo de la labor terminada os la enseñe bien al detalle y os conté un poquito todo así que os dejo por aquí arriba enlazado el vídeo para que podáis ir a él y podéis verme en detalle pues un poquito lo que os explico en ese vídeo así que esta es una de las labores terminadas que estaba haciendo y ya se queda acabadita así que ahora os voy a enseñar las labores que me quedan de las que estoy haciendo que la verdad que me he quedado con cuatro pero que bueno ya os conté que iba a empezar una nueva en el anterior vídeo así que espero en el siguiente enseñaros esa como os dije en ese vídeo esa labor nueva que voy a empezar de navidad que tenéis en el vídeo anterior os enseñé el vídeo y no la he hecho o sea no lo tengo tal cual os enseñe el vídeo solo tengo la tela cortada ni siquiera he cogido los hilos ni nada porque la idea era empezarla ahora cuando empiece septiembre así que nada de esa no tengo nada espero enseñaros en septiembre a ver si he conseguido hacer uno de los muñequitos y vamos a empezar con las labores por aquí os traigo la de la mercería que es un diseño de durén jones que estoy haciendo con varias compis y os pongo la fotito de cómo es el diseño para que lo veáis y os enseño lo que ha avanzado os pongo la foto del diseño anterior a ver si me cabe bien en la imagen porque la tengo ahora mismo así ya os conté que esta labor es de las que más me cuesta avanzar porque tiene si cambio de color pero muy salteado tienes que ir recortando rematando y moviéndote mucho por las zonas no es no puedes coger un hilo un color y seguir 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 y terminar la edad es complicado hay zonas que sí pero la mayoría de los colores están muy salteaditos entonces por eso voy un poquito más despacio con esta pero la verdad que este mes es la que he tenido los últimos días y he seguido seguido avanzando hasta justo el último día del mes que es hoy cuando se estuvo grabando el vídeo así que he bordado en ella un poquito más que otros meses os voy a decir el tanto por ciento porque ésta la estoy haciendo en el partner keeper y el mes pasado estaba en un 10% y ahora está en un 19 así que he subido casi un 10% respecto a la vez anterior que subí sólo un 3% que dice muy poquito bueno ya podéis ver por la foto la diferencia lo que ha avanzado y lo que no pero en esta zona no he tocado nada lo he dejado tal cual me he centrado en rellenar sobre todo esta zona central de aquí y seguir subiendo como os digo pues según me salía este color si justo este tono que veis aquí naranjita lo usaba para rellenar pues lo que cortaba la edad me sobraba pues buscaba seguir haciendo este símbolo y terminar el hilo que tenía por eso aquí he subido un poquito porque este tono verde lo usado aquí 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 entonces ya iba rellenando y lo que intenta hacer es eso y rellenando seguir subiendo pero rellenando huequitos aún así tengo por aquí alguna algún huequito por aquí veis de todos los que es que igual estas cuatro cruces sólo uso el color aquí y luego lo uso aquí entonces lo estoy dejando cuando ya me quede los dos huecos pues ya me pongo el hilo lo hago pero en esta zona así que he subido un poquito más y a la vez voy siguiendo por aquí estoy intentando llegar aquí arriba si veis con la foto que aquí termina este mueve y entonces me gustaría terminar este mueve ya al completo y hacerle el punto lineal de este cachito que este trocito ya ves que es el que más he subido como que me he puesto este objetivo una vez rellene este me gustaría este otro módulo que es la zona central del mostrador también terminarlo igual luego me voy a este no lo sé de momento me estoy centrando en esta zona en subir hasta aquí para rellenar y tengo muchas ganas de hacerle el punto lineal porque tiene bastante pero de este que es súper agradecido que le empiezas a hacer punto lineal y los objetos cobran vida y ya se ve lo que es porque así visto se ve muchos colorinchis y la realidad es que o sea que no se ve lo que son pero aquí hay unos cartelitos donde pone lo que es cada zona de la balda aquí hay unas telas estos son unas cajas aquí como unas botellitas y esto me parece que eran unos libros no recuerdo bien no tengo la foto ahora vosotras y que lo estáis viendo así como aquí se ven bien que son ovillos de lanitas y así pero eso tengo muchas ganas de hacerle el punto lineal a esta zona y que come un poquito de forma y ir viéndolo y que vaya cogiendo un poquito más forma el bordado en sí a ver no llevo ni un 20% es poquito pero bueno la verdad que lo estoy cogiendo con ganas este mes lo cogido con más ganas que los meses anteriores así que éste ha llegado hasta aquí pasamos al siguiente que es uno de los favoritos de de todas que muchas me lo decís que éste es espectacular que os encanta cómo está quedando y que muchas habéis animado a empezarlo se trata de la ciudad de otoño os pondré el link de todos los diseños en la cajita de descripción es que os iba a decir la diseñadora y la verdad que no me acuerdo la soba petunoba creo que es y hay que no se enseñó el anterior lo estoy haciendo en una tela de esta setamina del mercadillo en casa que la verdad que me está gustando mucho y este aquí os lo enseño cómo lo llevaba cómo es el bordado entero y aquí lo tengo no he podido cumplir el objetivo que me he puesto en otros meses que es terminar la casa entera porque ya os dije que no iba a poder que iba a ser mucho sobre todo habiendo terminado la labor del gato pero de esta casita que es la siguiente bueno pues he hecho bastante he hecho toda la zona de abajo bueno me falta este cachito de aquí el suelo todavía no pero bueno mi objetivo este mes no era terminar la casa entera porque sabía que era demasiado y tenía que repartirme con todas las labores pero lo que estoy haciendo pues contenta me queda rellenar un poquito claro es que aquí no se aprecia muy bien porque esta zona amarilla es del mismo tono que la tela pero aquí hay diferentes tonos de amarillitos se cogerán más forma cuando haga el punto lineal y todo y entonces no se aprecian bien y bueno la zona del tejado que ya veis que va con los cuadraditos y llega justo la casa hasta aquí veis va hasta aquí aquí hay una farola y ya queda un trozo de vegetación todo por alrededor bueno lo estaréis viendo bien en la foto el mes anterior justo estaba hasta aquí hasta esta casita y aquí tenía un trozo y bueno he avanzado lo que he podido en esta casa la verdad que hubo un momento en el que ya la dejé y me centré en otras labores porque si no si me ponía a terminar la casita entera una de las labores que tengo en manos la hubiera tenido que dejar así que digo bueno mira no hay pisa hago ese trozo el mes que viene si puedo la termino y si no termino la casa y para el siguiente hago el resto de los arbolitos y ya está de todas formas luego en la parte del fondo de arriba me queda un poquito me queda algo de punto lineal y hacer la cometa ya sabéis que de la foto lo que he decidido no hacer es del diseño original es en la nube así que os voy a decir el tanto por ciento pero tampoco es real porque como no voy a hacer la nube la nube no sé cuánto de porcentaje es de toda la labor igual es un 5% no lo sé pero bueno los cuento que el mes pasado a ver la ciudad otoño lo tenía un 70 por ciento y ahora ha subido un 77 por ciento ha hecho unas 1500 cruces más o menos sumando todo lo que este lo hago en el cost stitch saba y sabéis que pone las puntadas pues unas 1500 más o menos así sumando por encima de la anterior no os puedo decir porque lo estoy haciendo en el pattern keeper entonces sólo tengo la del tanto por ciento desde eso unas 1500 cruces así que bien de punto lineal ya veis que nada ya para la siguiente y la verdad que contenta estaba cogiendo estoy viendo ya al final y es una labor que me encanta bueno no voy a quitar todo el bastidor porque ya la conocéis pero bueno aquí siento yo un poquito es una labor que es de mis favoritas del año la verdad que estoy muy contenta aunque tiene su trabajo pero muy contenta porque va quedando muy bonita pasamos a la siguiente labor que sería la de la chica en la playa os pongo la foto para que la veáis y esta labor ya os conté que es una de las que tenía un poquito atascada y que no la estaba cogiendo con muchas ganas que me estaba costando un poco y bueno la verdad que es este este mes es el que más puntadas le dado os pongo la foto de cómo llevaba la labor y a ver si me cabe la labor entera porque es más alta a ver le voy a quitar el trocito de bastidor del costado para que la veáis mejor y aquí os la pongo bueno la verdad que puedo estar muy contenta he conseguido llegar hasta la parte de arriba del hasta la hierba toda la hierba ya está hecha ha llegado justo al límite y por aquí también que no lo había conseguido y en esta zona ya he hecho un tozo de arena que todavía no había llegado así que por fin he llegado a la arena y aquí un poquito y he ido rellenando toda esta zona de la chaqueta de la chica tiene algún huequito todavía porque en esta me pasa como la que os enseña la mercería que son colores muy salteados porque es el estampado de la chica de la chaqueta pero la verdad que viendo la hora de lejos gana un montón ya veis va cogiendo mucha forma pero claro es un diseño que pues eso que hasta que no esté más avanzado pues no se intuye tanto es esto al final era todo mucho relleno de verde diferentes tonos y al final la chaqueta aquí posee un poquito más disipado todo como que no ves tan al detalle como en la ciudad que voy haciendo una casa y veo bien lo que estoy haciendo pero la verdad que con esta me esforzado este mes en darle un poquito más de avance porque si no veía que se me atascaba os cuento que está estaba en un 27 por ciento y he subido un 38 por ciento así que también es como decía el mes que más cruces le he hecho le he hecho unas 2600 cruces que para muchas chicas no será mucho para mí lo es hacer más de 1500 en una labor en un mes pues no lo suelo hacer y intento hacer mínimo 1000 en cada una 1500 en esta le he hecho 2600 que luego lo veo y no parece que cunda tanto pero bueno ya estoy cerca del 40 por ciento así que estoy muy contenta esta lo estoy haciendo en una lugana 25 y nos he dicho la ciudad otoño que es una lugana 32 pero bueno siempre os lo suelo decir también os dejaré el link en la cajita de descripción y con esta bueno el objetivo voy a seguir hacia arriba como tengo ahora la tela situada aquí pues continuaré por aquí hacia arriba no sé hasta qué punto no sé si me quedaré en la mitad y luego cambio a este lado no sé un poquito sobre la marcha y según me vaya dando ya lo iré pensando y vamos a la última labor que es el milla que estoy haciendo ahora os pongo la fotito para que lo veáis y me vais a permitir que no lo saque el bastidor porque lo tengo en este redondo que me cuesta un poco encajar la tela y lo tendría que mover pero de momento voy a aprovechar a abordar lo que tengo os enseño la fotito de cómo llevaba la labor y os enseño cómo lo llevo aquí lo pongo bueno si no recuerdo mal el mes pasado me quedé aquí porque hice toda esta zona de cielo de por aquí y este mes me he centrado en hacer todo esto de aquí si no recuerdo mal me falta este huequito tan feo que veis aquí porque se me ha terminado ese color y como estábamos en estos días de agosto de la segunda quincena aquí han sido fiestas y la mayoría de las mercerías y tienditas así pequeñas suelen coincidir que son esos días cuando tienen cerrado así que ni me he molestado en ir a buscar el hilo ahora cuando empiece septiembre me iré a buscar este tono que es un azul que va va combinado con otro y ya rellenar este huequito y ya veis por lo menos he llegado hasta la esquina aquí está tapado con el bastidor pero he llegado ya a la última esquina aquí falta un poquito punto lineal y ya me quiero centrar en bajar hacia aquí hacia lo que es abajo y ya mover el bastidor ahora voy a aprovechar ya que tengo esta zona ubicada aquí a rellenar todo esto y a ver si termino esta zona es un poquito trampa porque al verlo es bastante trozo pero como es medio punto pues no cuenta tanto en las cruces y en el avance pero bueno ya tengo quitando ese trozo pues todo el cielo lleno me queda un poquito por aquí que también va al cielo y os cuento que ésta estaba en un 20% y he subido a un 31% otro 10% que está muy bien en cuanto a cruces me contabiliza que he hecho unas 1500 ya sabéis al ser medias cruces las cuenta la mitad así que si no cuento las cruces que aquí sí que son completas las del pelo podría decir que he hecho casi unas 3000 medias cruces que bueno ya os digo que es un poquito trampa pero la verdad que con este también contenta con el avance y me he quitado el cielo que al final aunque es más fácil porque son medias cruces y parece que avanzas más rápido a mí no no creáis que me gusta mucho avanzar así y ver el cielo tan difuso prefiero hacer zonas en las que vea mejor lo que estoy bordando o o vea eso vea que estoy haciendo el faro que estoy haciendo un arbusto que estoy haciendo el trigo o el pelo no sé pero bueno contenta la verdad aquí peque ya os conté que usé en la tela el guana 25 que es la que he usado otras veces pero quizá puedo echar este trozo que me cabe la labor ahí ahí me cabe bien para luego enmarcar porque tiene margen pero no me caben los bastidores en los otros que tengo que no son estos redondos y cuando quiero decir me gusta tener toda la área que voy a abordar bastante disponible y aquí ya veis que anda la tela un poquito justa para enganchar porque quizá aprovechar este trozo de tela entonces bueno me está resultando un pelín incómodo en ese sentido y no quiero andar cosiendo tela alrededor que es la otra opción y no no me quiero complicar tanto pero bueno muy contenta con el resultado los milla ya sabéis que son de mis favoritos y bueno hasta aquí me ha dado tiempo a hacer este mes y ya no tengo más labores y me he quedado con estas cuatro que son las que habéis ido viendo la chica la playa almilla la ciudad de otoño y la mercería que si la pongo aquí encima lo tapo todo me queda con estas cuatro más la de navidad que os digo que os he enseñado el vídeo anterior y bueno alguna cosita me apetece empezar también pero también me apetece terminar todas estas labores o seguir avanzando las todo lo posible de estas tres la única que tiene opciones a terminarse antes de final de año es esta las demás para nada antes de final de año igual el milla lo consigo avanzar bastante o terminar hacia finales finales pero bueno que tampoco les pongo unos objetivos de que no me quiero agobiar este sí que le quiero terminar porque lo voy a terminar en otoño para la temática de del diseño y lo veo bastante asequible bastante posible de hacer vamos que esté en este mes o el que viene está terminadito y quiero avanzar eso lo que quiero empezar de navidad y alguna otra cosita que me apetece hacer creo que son cositas más pequeñas y hasta aquí el vídeo de hoy no tengo más que enseñaros que espero que hayáis bordado mucho si hayáis tenido vacaciones y seguís teniendo algunos días si estáis otra vez en el trabajo como yo pues a llevarlo lo mejor posible y nada que ya empieza septiembre que a mí es un mes que me hace mucha ilusión que es como que empieza todo de nuevo así que nada volvemos a la rutina a la normalidad entre comillas y a seguir bordando todo lo posible que os dejo un montón de besos que muchas gracias por estar ahí por el apoyo de siempre y que bordéis mucho 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 chao